Primer corte comercial de este concierto número 13 de la Academia. Oigan, pues Susi fue la primera en pasar. Los académicos con menos votos de la semana fueron Charlie, Carlos, Susi y María Fernanda. Pero aquí les va, entre Susi y María Fernanda hay un duelo esta noche. Y ese duelo, pues, ¿quién lo gane? Que esa va a ser decisión de ustedes. Vamos, totalmente, usted en casa lo va a decidir. ¿Quién va a ganar este duelo? Esa ganadora va a tener inmunidad. Quiere decir que, pues, no será eliminada esta noche. Así que, pues, la decisión la tiene usted en casa. Bueno, pues, muy emotiva la presentación de Susi. Yo sí la sentí un poquitico floja. No con esa fuerza que ella siempre tiene en el escenario. Pero, bueno, pues, a alguno de los críticos le gustó la presentación. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de que Susi venga para acá. No sabemos. Pero lo que sí fue muy emotivo fue que, pues, el papá de Susi está detenido en los Estados Unidos. Y la producción logró tener una llamada con él para Susi. Se emocionó muchísimo también aquí en el foro. Les quiero contar que está la mamá de Susi apoyándola, viendo el concierto ahí junto con los maestros y con otros familiares que siempre vienen. Me encanta porque la mamá de María Fernanda siempre viene al concierto cada vez que puede. También el papá de Adaluz siempre está acá. Siempre, siempre hay familiares apoyando a sus hijos, ¿no? Y eso es lo más bonito que tenemos aquí en la academia, que, pues, es un proyecto que, pues, vemos cómo las familias llegan aquí a Ciudad de México, aunque viven en otros estados. No importa lo que tengan que hacer. Ellos paran absolutamente todo para estar aquí el domingo y poder, pues, verlos en el escenario. Ya que, pues, llevaron un encierro ahí de como 10 años que supuestamente dijo uno de los fans cuando estábamos leyendo mensajes a Susi. Bueno, pues, hay una realidad y la realidad es que el quinto juez no está muy contento por el regreso de Susi, pero ya lo hemos contado, ya lo hemos hablado. Susi se fue porque tuvo un problema médico. Quedan un par de semanas en la academia y, bueno, pues, se le dio la oportunidad y aquí está como ella lo dijo. Oiga, vamos a ver si leemos algunos de los comentarios que han dejado en las redes sociales. Vamos a ver la academia, perdón, top 7 que está. Vámonos con Giselle Hernández dice, preferimos a Susi que a Adalú, pero sabemos que producción cuando hará valer los votos. La producción siempre hace valer los votos. De hecho, por eso tenemos aquí a un representante del gobierno que viene a valer eso. Les quiero contar algo. O sea, las votaciones a través de la aplicación TV Azteca Conecta son totalmente ciertas. O sea, aquí no se manipula absolutamente nada, aunque, pues, mucha gente en casa se crean sus historias y sus circos y no pasa absolutamente nada. A ver, C2S3 dice, la presentación de Susi Invencible no es la que se esperaba de alguien que la semana pasada solo tenía que hacer eso, puesto que no enseñó cómo los demás lo hacen. Víctor Hugo le dio un 10 a Susi. Ángel Capitán dice, pues, esto de la academia top 7 ya se volvió un show. Ah, aquí está Susi. Susi, ¿cómo estás? Muy bonito te queda el azul, como te lo dijo Dana. Aquí está. ¿Cómo te sentiste? Tuviste, obviamente, un gran trabajo, porque regresaste, pues, por todas las circunstancias, pero abriste el concierto número 13. Ay, pues, me siento muy feliz de volver a pisar el escenario de la academia. De verdad, pues, ya sabes que aquí es donde me siento libre, aquí es donde me siento en mi lugar. Y, pues, lo disfruté mucho. Qué bueno que fui la primera. Susi, ya tú sabes que mucha gente, pues, el quinto juez, pues, no está muy de acuerdo con que regreses. Pues, tienen opiniones encontradas, muchísimos fans sí, pues, están de acuerdo que estás aquí. Yo estoy de acuerdo que esté aquí, lo voy a decir abiertamente. Sí, ¿por qué no? Quedan semanas todavía aquí en la academia, es su sueño. No fue eliminada, no abandonaron la competencia, se fue por un problema médico. Pero, ¿qué tú le quieres decir al quinto juez? Que, pues, pues, de alguna u otra manera no te pedo esta semana porque estás en la línea de fuego. Tienes que ganar el duelo con María Fernanda para poder obtener esa inmunidad. Bien, Rapito, que nos queda un minuto. No, pues, yo respeto su opinión y, pues, me dio una oportunidad y, obviamente, no le iba a dejar de lado. O sea, tienen que aprovechar cada oportunidad que se presenta en tu camino y es lo que estoy haciendo. Pues, muy bien, ahí tienen a Susi. Susi, creo que, pues, lo hiciste muy bien, pero tienes que ir ya a prepararte para ese gran duelo con María Fernanda. También, pues, tenemos un homenaje a los 70s, pero gracias por estar con nosotros. Fue bien rapidito. Ojalá poder platicar un poquitico más contigo, pero aquí, así somos en la academia, porque, pues, ya casi nos vamos totalmente en vivo con el show. Oigan, faltan muchísimos académicos todavía por pasar. Apenas estamos comenzando esta noche del concierto número 13. Por ahí la gente dice que el número 13 es, pues, el número de la mala suerte, ¿no? Pues, yo digo que no hay número de la mala suerte. Yo lo juego en la lotería para ver si me ganan la lotería algún día, ¿eh? Y no trabajo más en mi vida. No, mentira. Oigan, pues, me encanta estar aquí, obviamente, como todos los domingos. El hashtag de la noche es la academia top 7. ¿Y por qué la gente se pregunta en redes sociales, los productores y gente aquí, y decían, ¿por qué? Bueno, pues, porque quedan 7 académicos en la academia. Y ya la semana que viene van a quedar 6. Y ya viene la semifinal. Y luego la final. Y tan, tan, tan. Chao, pescado. Se acabó la cosa. Oigan, vámonos totalmente en vivo con más del concierto número 13 de la academia. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Gracias.